hoy te vas a mostrar una fuente de corriente muy muy práctica y hace que vayas a construir un pandora box tipo llama si vas a echar a volar un estéreo de los usb nuevos un estéreo de los viejitos de dvd o conectarlo a tu amplificador y muchas otras cosas más inclusive luces pero sobre todo para tu pandora box tipo llama vámonos hola qué tal bienvenido yo soy José Ramón esto es retro gaming time y hoy es día de tu tutorial tienes que aprender compita tienes que aprender tengo que enseñarte porque si no no me dejan hacer vídeos así que tú ganas yo gano tú aprendes yo te enseño y así me dejan subir los vídeos ok primero que nada muy buenos días muchas gracias por estar aquí nosotros hoy te vamos a mostrar una fuente de corriente de la marca mar y ok marwey ustedes pueden decirle 12 volts 4 amperes estos son básicamente para por ejemplo si vas a hacer una máquina arcade tipo llama porque para esa porque éste la que va con el precisamente hecha para ese tipo de máquinas funciona así vamos a enseñar primero a las funciones si está aquí vamos a ponerse aquí porque las vidas se tiene 12 volts 4 amperes y también funciona con 5 volts 1 pero ahora te voy a yo le puse este cable pues para hacerte más rápido más fácil el en tu entendimiento vaya que aprendas más fácil este ya le quité este de aquí pero en fin viene viene mi cable con tres salidas siempre acuérdate de buscar el negro que es el grado que es el negativo menos menos rayita ahí está ahí está aquí está pero en estos de aquí arriba si cuando tienes 12 volts 5 volts ground en ground 5 2 más ahora estos tres que están aquí son la luz la corriente donde va a venir directamente tu cable hace que le pongas un cable directo o que le pongas un cable con apagador o que le pongas un rocket switch es ciertamente siniestra como como conectarlos y todo bueno en este caso nada más le pedimos un cable para darte una idea este no funciona aquí porque no tiene la salida de aquí se la quitamos pero para que no estuviera tomando el cable y poder explicarte mejor así que aquí abajo donde dice eis y si si esto dice corriente alterna lo que significa y dice que es neutro pero en fin no significa nada esto lo puedes poner arriba y abajo abajo y arriba no importa estos dos no importa donde los pongas aquí o acá este verde es el que sería neutro bueno básicamente siempre podría ser verde podría ser verde con amarillo 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 con una rayita aquí o verde con una rayita amarilla este es básicamente neutro no lo necesitas pero en algunos lugares porque está regulador así que es lo que estamos de mostrarte bueno entonces tenemos este la corriente este no es necesario así que podríamos decir lo puedes poner no lo pongas pero también te ayuda contra la corriente que no vayas a tener unos disparos de corriente raros para eso es este viene a la corriente ok ya te digo si quieres le pones este ahora tienes 12 volts y gran puedes conectar un blog negativo con cable negativo cable positivo el cable positivo lo pones aquí arriba donde dice 12 volts y aquí tiene dos que dice gnd y gnd gnd quiere decir ground ground en español quiere decir tierra también es el negativo el cable negro el cable negro puedes ponerlo ya sea aquí o acá donde quieras eso no importa porque hacemos esto porque cuando vayas a hacer una máquina que cuando el tipo llama va más o menos también te voy a explicar después cómo poner este para esta tú ya tienes aquí puedes sacar 12 volts para que puedes conectar tu tu amplificador o en otro de los casos fíjate aquí le conectas un amplificador ahora tienes un estéreo de los de bluetooth que funciona con tu teléfono pues simplemente agarras el cable rojo el cable rojo siempre cuando haces esto en este tipo de estéreo siempre polo junto con el amarillo entonces conectas el cable buscas tu cable negro como siempre te digo primero está tu cable negro lo conectas en el ground ya sea aquí o acá no importa y el amarillo con el rojo en 12 volts acá arriba y ya puedes echar a volar tu amplificador y tu estéreo al mismo tiempo esta es una puerta de corriente muy versátil porque te alcanza en este te alcanza para tu estéreo tu amplificador ponerle luces completo o ya sea en el caso de tu máquina arcade como esta que ves aquí que pusiera tu marquee alcanza para tu monitor tus palancas tus botones con luces y tu amplificador aparte pues también tu máquina todo con el mismo cargador la misma fuente de corriente o ya sea que quieras hacer un tablero tipo arcade tipo llama también tienes que poner uno de estos este que está aquí de hecho tiene uno mira vamos a abrirlo ahí está si todo funciona directamente del anel de llama así que te recomiendo uno de estos hay muchísimos muchísimos proyectos que pueden realizar con una fuente de corriente de estas te va a gustar estas valen alrededor de entre 10 y 20 dólares depende también hay de 15 watts hay unas que traen para 12 volts 5 volts y 24 volts es aquí ya para que le pongas un un estéreo un amplificador mucho más potente que este y cuantas cosas puedes ponerle luces infinidad de cosas pero sobre todo para una máquina arcade tipo llama que esto es lo que hacemos aquí pero también te enseñamos electrónica audio y video y videojuegos sobre todo así que ahí está te voy a dejar el link de uno de estos te mostraremos otros después el de 24 volts también que también ya lo estamos lo pusimos en una máquina arcade que estamos haciendo un tablero que vaya tipo llama de hecho deseamos esto te lo mostramos para que vayas a dándote una idea de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo cómo son las partes que funcionan cuáles son y dónde conseguirlas así que no es difícil te recuerdo estas funcionan acá abajo en la corriente de directamente de tu cable o tú como se llama este rocket switch no solamente funciona para este también puedes ponerle este tipo de amplificadores es que van todos por ahí no es difícil simplemente es cuestión de que quieras por ejemplo aquí si quieres ponerle un apagador cuando tienes cable vamos a dar una pequeña idea si aquí tengo un apagador simplemente pones un cable ay déjame ver si lo puedo ay 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 no se conecta bien durito ay 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 ya lo logramos ya lo logramos desconectas un cable de tus dos pones tu apagador un cable aquí y otro al al otro polo listo acá listo sigue con el apagador bueno pero sobre todo si va a hacer una máquina de arcade tipo llama pues te deseo que le pongas un rocket switch así que cuídate mucho puérdate bien cualquier duda ya sabes dónde encontrarme es el que necesitas para hacer tu máquina arcade tipo llama pandora box se va a subir mucho simplemente te recuerdo tuve muy lleno a los las entradas 12 volts positivo más 5 volts ground ground 5 positivo o por cierto de esas amperes este es para que como se llama es un regulador un control de voltaje puede subirle o bajarle también para otro tipo de cosas por ejemplo si vas a hacer luces le vas a poner luces a toda tu casa y lo vas a correr de una fuente de corriente pues uno de estos vamos a poner los cables aquí para darte una pequeña idea mira y vamos a poner este aquí tal y como te había yo dicho ahora mira vamos a conectarlo ahí está el botón prendido mira ya está prendido el amplificador si ya sabes cómo funciona 12 volts positivo 5 volts igual lo mismo positivo ground ground 5 volts positivo este es el que no sirve para nada te recuerdo y esta es la corriente cuidado aquí no le metas los dedos porque te vas a dar un toque bien puesto cuídate mucho cuéntate bien nos vemos en el siguiente video bye chau 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 chau